Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos. Hola, bienvenidos. Yo soy Lorena, les voy a dar una pequeña clase de fútbol. Vamos a esperar unos minutitos para que podamos comenzar. Espero todos se encuentren muy bien. Le mando un saludo a todos los niños, a las niñas, a los papás, a las mamás. Hola, bienita, ¿cómo estás? Un saludito. Igual, nos estamos viendo. Hola, Emiliano Ríos, ¿cómo estás? Espero estés listo para la clase. Vamos a esperar unos minutitos para que ya podamos iniciar. Si en algún momento no escuchan el sonido o algo así, pueden avisarme para checarlo, ¿vale? Ok. Hola, Marce, ¿cómo estás? Hola, Ana Karen RF. Isabel Aguilar. Hola, Isa. Hola, Ale, ¿cómo están? Buenos días, gracias por estar aquí. A Jazz, a Luisa R. E. Perdón por mi miopía y astigmatismo. Ok. Hola, Fefo, ¿cómo estás? Qué bueno que te despertaste. ¿No se escucha? Ok. Ahorita vemos. Ok. Muy bien, pues vamos a comenzar, ¿vale? Estoy chueca, me dicen que estoy chueca, estoy mejor, creo. Ok. Mi nombre es Lorena Dávila, soy estudiante de la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias, soy jugadora del equipo representativo femenil de nivel superior y esta guía les comento que nuestro entrenamiento se va a dividir en cuatro fases. La primera fase va a ser la activación de nuestros músculos, la segunda fase va a ser cardio y un poco de coordinación, la tercera fase va a ser trabajo con balón y esa fase se va a dividir en tres. La cuarta fase va a ser vuelta a la calma, ¿vale? Entonces, es muy importante que en esos momentos de la cuarentena sigamos en movimiento porque esperemos muy pronto ya podamos estar dentro de nuestros entrenamientos, de nuestros partidos y de nuestras competencias. Entonces, es importante que sigamos al 100, ¿vale? Ok. Ya para comenzar, espero les guste el video, espero se diviertan y hagan los ejercicios y el material que necesitamos para esta clase de fútbol es un balón de cualquier número, de cualquier tamaño, dos conos o platos, o botellas de plástico o cualquier cosa que tengan a la mano, lo pueden usar. Una pared en donde puedan pegarle al balón y opcional una silla o un tapete, ¿va? Muy bien, vamos a iniciar con la fase 1 que es la activación, ¿vale? Ok. La activación, vamos a iniciar, van a ser 30 segundos de trabajo, no va a haber descanso, ¿vale? Iniciamos con círculos hacia adelante, con nuestros brazos, ¿ok? Iniciamos así, tranquilos, recuerden que estamos iniciando, sábado en la mañana, entonces nuestro cuerpo nos dice que poco a poco, tranquilo. Cuando suene nuestra alarma, vamos a cambiar, ahora nuestros círculos van a ser hacia atrás, ¿vale? Entonces aquí, tranquilos, con calma, recuerden sonreír, aquí, ok, cambiamos, vamos hacia atrás, hacia atrás, ok. Cuando suene la alarma, vamos a hacer levantamiento de piernas, ¿ok? Levantamiento de piernas, me refiero y dejamos de hacerlo de los brazos, ¿vale? Entonces, en cuanto suene nuestra alarma, comenzamos con levantamiento de piernas. Respiro, sigo haciendo el movimiento, recuerden que es tranquilo. Ok, iniciamos con el siguiente, levantamiento de pierna, es súper tranquilo, solamente nos estamos activando, después de este ejercicio ya vamos a empezar a trabajar en puntitas para irnos activando más rápido, pero ahorita solamente es levantamiento de piernas, ¿va? Estamos aquí, levantamos bien nuestra pierna, el siguiente ejercicio van a ser abductores hacia afuera, ¿vale? Como les dije, vamos a intentar hacerlo en puntitas, comenzamos con abductores. Estoy aquí, hago bien el movimiento, no importa que lo hagamos lento, con que se haga bien el movimiento, ¿vale? El siguiente ejercicio van a ser abductores, pero ahora hacia adentro, ¿va? Estamos aquí, en cuanto no suene la alarma, recuerden que son 30 segundos de ejercicio, no hay descanso, ¿va? Ok, cambiamos hacia adentro, yo estoy de frente, lo que gira es mi pierna, estoy aquí, intento estar en puntitas para hacerlo más dinámico, aquí estamos, ok, el siguiente, en donde era opcional, bueno ahorita no es opcional la silla, pero van a hacer levantamiento de piernas y enfrente, ¿va? Dale, empezamos, aquí, aquí estamos, cada vez un poco más arriba, igual seguimos en puntitas, estamos aquí, el siguiente ejercicio ahora sí, ahora sí vamos a utilizar nuestra silla si lo necesitamos, si no lo podemos hacer sin la silla, vamos hacia atrás, igual, pasitos, estamos aquí, el siguiente ejercicio va a ser lateral, listo, empezamos con lateral, igual, en puntitas, aquí estamos, no dejamos de hacer el ejercicio y paramos, ok, espero que les haya gustado la activación, vamos a iniciar con la fase 2, que es la fase del cardio, ¿va? ok, me dicen que la cámara está un poquito chueca, ok, ahí está creo que mejor, ok, vamos a iniciar con la fase 2, esta fase 2, esta fase 2 vamos a hacerla dos veces, cada ejercicio, 30 segundos, 30 segundos de descanso, ok, el primero van a ser saltos laterales con aplauso, ¿va? entonces, estamos aquí, esperamos la señal, dale, recuerden que es importante respirar, muy bien, paramos, ok, son 30 segundos de descanso, el siguiente ejercicio, yo sé que les va a gustar mucho, a mis compañeros de acondicionamiento físico, van a ser patinadoras, ¿vale? ok, ahí está listo, vamos entonces con patinadoras, dale, patinadoras, no importa que no abramos tanto las piernas, lo importante es que podamos mantenernos, va, estamos aquí, mantenemos el equilibrio, dale, paramos, 30 segundos, minutos, el siguiente ejercicio va a ser skipping, ¿va? esperamos nuestra señal, mientras podemos tomar agua, descansamos nuestros músculos, no olviden que tenemos que respirar, el skipping lo vamos a hacer con las rodillas muy arriba, ¿va? dale, comenzamos, no olviden el braseo, estamos aquí, braseamos, braseamos, respiro, muy bien, paramos, eso es, que buena, el siguiente ejercicio van a ser caperuzas en nuestro lugar, ¿va? mientras nos podemos hidratar, muy bien, en cuanto nos indique la señal, comenzamos, dale, caperuzas, recuerda lanzar bien la pierna, respiro, respiro, para, muy bien, el siguiente ejercicio es desplante dinámico, vamos a estar aquí, con nuestro compás abierto, y vamos a girar, es importante, que nuestra rodilla, no rebase nuestra punta, dale, comenzamos, respiren, estamos aquí, muy bien, paramos, 30 segundos de descanso, y nuestro siguiente ejercicio, sentadilla, abren la pierna, va, sentadilla, la otra pierna, ok, respiren, recuerden que la sentadilla, no es necesario ir hasta abajo, con que estemos a 90 grados, está increíble, espalda, espalda bien recta, saco glúteos, y empezamos, suelto la patada, bajo, aquí estoy, no olviden respirar, no es necesario hacerlo muy rápido, muy bien, paramos, y entonces, esta es una vuelta de nuestra fase 2, va, en 30 segundos, iniciamos, la segunda vuelta, el primer ejercicio, recuerden, son saltos laterales con aplauso, en cuanto nos indiquen, mientras respiramos, dale, comenzamos, no olviden respirar, y sonreír, claro, muy bien, 30 segundos de descanso, ok, el siguiente ejercicio es el favorito, ya saben, patinadoras, recuerden que no tenemos que abrir mucho, más bien es mantener el equilibrio, va, en cuanto nos den la señal, comenzamos, aquí, mantengo, me quedo, cruzo mi pierna, si es posible, estoy aquí, si puedo, voy cruzando más la pierna, como ustedes se sientan, muy bien, ahora vamos, el siguiente ejercicio, va a ser skipping, va, esperamos un poco, muy bien, listos con el skipping, a la señal, recuerden, rodillas lo más arriba que puedan, su movimiento de brazos, y, dale, empezamos, aquí estamos, mantengo, respiro, respiro, no dejo de hacer una avanzada, muy bien, tiempo, super, el siguiente ejercicio, caperuzas, igual, caperuzas, un saludo para Issa, la mamá de Parra, dentista, Emiliano Ríos, de Anita López, Alejandra Pérez, y Ana Karen RF, bien, continuamos con caperuzas, en cuanto nos deja señal, gracias a mi asistente, Boguita Dávila, aquí estamos, dale, comenzamos con caperuzas, recuerden que son en nuestro lugar, pierna cruzada, pierna cruzada, respiro, muy bien, paramos, continuamos, continuamos con desplante dinámico, abro un poco mi compás, a la señal del asistente, ok, ya nos va a indicar, dale, aquí, que mi rodilla, no remase la punta, abro bien, vamos aquí, muy bien, paramos, el siguiente, espero lo recuerden, son sentadillas, con patada, va, entonces, bueno, aprovechamos para tomar un poco de agua, este es el último ejercicio, para comenzar los siguientes, ok, ok, dale, comenzamos, bajo, abro, bajo, abro, bajo, abro, bajo, abro, bajo, y así, muy bien, recuerden que no es necesario bajar tanto, lo importante es, tener una buena postura, ni hacerlo tan rápido, muy bien, muy bien, paramos, muy bien, muy bien, el siguiente ejercicio, vamos a necesitar, nuestros dos platitos, conos, botellas de plástico, de agua, lo que tengan a la mano, va, vamos a iniciar con el esquipe, esquipe lateral, si es posible, dos pisadas, en cada espacio, va, dos, dos, y dos, ok, igual, son dos veces estos ejercicios, 30 segundos de trabajo, 30 segundos de descanso, vamos, comenzamos, no se olviden de su presada, aquí estamos, ok, paramos, el siguiente ejercicio, va a ser, skipping, haciendo ochos, va, yo les recomiendo que inicien desde el centro, y elijan cualquier, cualquier lado, va, esperamos la señal, esperamos la señal, espero todos les estén pasando bien, que se estén divirtiendo, comenzamos, igual, no olvido la presada, muy bien, paramos eso es estuvo súper bien el siguiente ejercicio ok vamos a hacer ochos hacia delante y hacia atrás no es lo mismo que el ejercicio anterior en este no vamos a alzar tanto los pies las piernas, perdón sino que va a ser un movimiento más rápido con solo puntitas, va dale, comenzamos aquí, más chiquito más chiquito el contacto aquí estamos si ya lo coordino voy hacia enfrente no me olvido del abrazado es muy importante y paramos muy bien ok el siguiente ejercicio nosotros vamos a usar un plato y van a hacer saltitos, va saltos laterales con los pies juntitos chiquitos, va con mucha frecuencia si en algún momento nos llevamos a cansar podemos hacer una pequeña una pequeña pausa en el ejercicio ahorita les digo cómo dale, comenzamos aquí me mantengo muy bien esa es ahora como quedamos que vamos a hacer dos veces regresamos a nuestros dos platos y vamos a comenzar con skipping lateral va espero estén bien espero lo estén disfrutando divirtiéndose comenzamos vamos a comenzar muy bien paramos 30 segundos de descanso el siguiente ejercicio va a ser 8 bueno skipping con 8 recuerden que comenzamos en medio listos, comenzamos subo las piernas voy subiendo las piernas esa es la diferencia entre el ejercicio 3 muy bien paramos 30 segundos de descanso 30 segundos de descanso a la señal vamos a iniciar haciendo 8 más tranquilos más rápidos más cortitos ok respiramos dale comenzamos cortitos rodeo el plato estoy aquí muy bien paramos el último ejercicio de caldo y coordinación van a ser saltitos laterales con los dos pies ok es el último de estos así que vamos a darle todo disfrútenlo no lo sufran no lo sufran es algo que nos gusta entonces hay que disfrutarlo dale comenzamos lo último no lo sufran no lo sufran no lo sufran no lo sufran ok paramos muy bien ya acabo lo más pesado ahora inicia la fase 3 pueden tomar agua tenemos 30 segundos de descanso ok 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 ahora sí fase 3 recuerden que les había dicho que lo vamos a dividir en 3 el primero golpeo de balón quitamos nuestros platos tomamos nuestro balón el trabajo va a ser un minuto de trabajo 30 segundos de descanso va iniciamos golpeo empeine de la pierna derecha y la tomo con la mano estoy en puntitas aquí la tomo tranquilo no me tengo que acelerar no quiero que rompa nada en su casa así que tranquilos un golpe chiquito la tomo estamos trabajando en el golpeo parte del empeine aquí mantengo las puntitas son súper importantes porque así me van a mantener listo para la siguiente jugada va entonces aquí en puntitas no pierdo la concentración en el balón si se me cae no hay ningún problema vuelvo a comenzar recuerden que es un minuto es un ejercicio sencillo pero que tenemos que dominar al 100% estoy aquí tomo mi balón ok paramos quedamos que iba a ser descanso entonces les explico que el siguiente ejercicio va a ser ahora con nuestra pierna izquierda igual un minuto golpeo con la parte del pene de mi pierna igual estamos en puntitas y mantenemos la concentración eso es muy importante después del trabajo aeróbico es muy importante que sigamos con lo técnico va y que nos hagamos al 100% ok comenzamos pierna izquierda aquí concentradas ligero vuelves chiquitos no me loco porque si no rompemos algo rompemos algo y nuestras mamás nos regañan no importa si se me cae puedo volver a iniciar estoy aquí en puntitas para estar listo para el golpeo aquí estamos es importante que si nuestra pierna no es tan hábil trabajemos más en ella va aquí estamos mantenemos un ejercicio muy tranquilo que como les dije nos tiene que salir muy bien ¿va? aquí mantenemos mantenemos ok paramos igual descaso el siguiente ejercicio va a ser alternando piernas va a ser una derecha la toma una izquierda la toma ok ok dale comenzamos derecha la toma izquierda la toma derecha la toma izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha así estamos recuerden toques tranquilos tenemos que dosificar el golpeo del balón muy bien aquí dosifico el golpeo tranquilos de mi lugar no tengo que moverme tanto lo pueden hacer en su casa en su sala en su comedor en su recámara y es un ejercicio que realmente nos sirve muchísimo ok paramos muy bien el siguiente ejercicio vamos a hacer la fase dos de la fase tres valga la redundancia va a ser control y golpeo primero vamos a controlar con el muslo derecho golpeo en peine derecho va y la tomo igual es un minuto de trabajo si se nos trae no importa podemos retomarlo no hay ningún problema esperamos la señal muy bien comenzamos así aquí estamos chiquitos recuerden no concentrados concentrados aquí estamos eso es ok muy bien aprovechamos para tomar agua para amarrarnos las agujetas para limpiarnos nuestro sudor para hacer lo que tengamos pendiente va siguiente ejercicio lo mismo solo que ahora va a ser control muslo izquierdo golpeo en peine izquierdo vale ok la señal de nuestro asistente dale comenzamos así tranquilo estamos intentamos intentamos que no se quede nuestro mayor aquí está es un ejercicio que también lo podemos hacer en espacio reducido si nos movemos pero no es tan no se quede no se quede no se quede no se quede ok paramos muy bien le mando un saludo a Paquito y a Sara Martínez ok ahora vamos a pasar a la tercera etapa de nuestra fase 3 vale que es control orientado y golpeo del balón vamos a iniciar golpeo con la parte interna de mi pierna derecha controlo con la parte interna de mi pie izquierdo y continúo con derecha ahorita va a ser solo golpeo con derecha control con izquierda recuerden que es tranquilo vamos a trabajar un minuto y descansamos 20 segundos es un golpeo tranquilo la distancia es poca comenzamos derecha derecha izquierda aquí estoy me mantengo un poquito es un pequeño contacto tampoco podemos hacerlo con largo nuestra orientada si comienzo a alejarme me vuelvo a acercar tranquilo dosifico mi golpeo dosifico el golpeo para que llegue aquí estoy algo muy importante es adaptar nuestro cuerpo a veces tenemos que movernos un poco para tocar el balón mantengo aquí mis brazos ok paramos el siguiente ejercicio lo mismo más que ahora golpeo pierna izquierda control con la parte interna de nuestra pierna derecha ok 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 el señal de nuestro ok comenzamos golpeo izquierda en puntitas el golpeo es tranquilo el golpeo tranquilo no queremos romper nada en nuestra casa aquí estamos aquí estamos me la pongo a mi pierna izquierda acomodo mi cuerpo si el balón no va a donde yo quiero tengo que adaptar mi cuerpo me tengo que mover rápido y por eso es súper importante que estemos en puntitas porque así me puedo desplazar más rápido acomodo mi cuerpo aquí estoy ok paramos muy bien el siguiente ejercicio va a ser muy parecido solo que ahora el control va a ser con la planta de nuestro pie recuerden que ya lo hemos visto no podemos pisarlo tan arriba tiene que ser aquí para que el balón no se nos pase por abajo va comenzamos golpeo derecha contra la izquierda golpeo derecha contra la izquierda así muy bien tranquilo estamos aquí con puntitas igual no se pico mi golpeo no tiene que ser muy fuerte recuerden que estamos en nuestra casa y que no queremos romper nada ok vamos súper bien no pierdo la concentración lo ideal es que estemos así todo el minuto abajo el cuerpo paramos muy bien el siguiente ejercicio va con la pierna izquierda ok antes de iniciar le mando un saludo a cremas a don cremón jas perla a la prima lino y a mi amigo y a mi amigo gimba y a adriana pero comenzamos con golpeo izquierda control con la plata del pie derecho dale Aquí, cortito, estoy en puntitas, acomodo mi balón, estamos aquí, mantengo la concentración, muy importante, acomodo mi cuerpo, y los y pico, ni golpeo, no tiene que ser ni muy fuerte, ni muy despacio, ¿vale? Ok, paramos, muy bien, el siguiente ejercicio, vamos a alternar piernas, igual, golpeo derecha, piso derecha, golpeo izquierda, piso izquierda, golpeo derecha, ¿vale? Ok, comenzamos, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, eso es, ya lo tenemos ahora me concentro para terminar el ejercicio recuerden dosificar el golpeo y recuerden esto es muy importante tenemos que aguantar después de hacer nuestro cardio recuerden que un partido de fútbol dura 90 minutos cuando va regado más tiempo extra y tenemos que estar listos para cualquier ocasión aquí estamos muy bien, paramos para terminar nuestro trabajo con valor vamos a trabajar 40 segundos con nuestra pierna derecha golpeo de primera 40 segundos y después comienzo con izquierda no va a haber descanso lo hacemos continuo esperamos la señal dale, comenzamos derecha dosifico mi golpeo estoy aquí tengo que adaptar mi cuerpo por eso es muy importante intentar intentar estar en puntitas porque así me puedo mover más rápido dosifico mi golpeo si me empiezo a alejar vuelvo a acercarme aquí mantengo mantengo el golpeo me mantengo en puntitas acomodo mi cuerpo eso es muy importante tengo que acomodar mi cuerpo a veces el valor no va a llegar como nosotros querramos y es importante que estemos listos para ir por el valor ok va pierna izquierda 40 segundos dale aquí golpeos tranquilos acomodo mi cuerpo dosifico dosifico el golpeo eso es muy importante a veces los pases tienen que ser muy fuertes por una distancia muy larga o más queridos si la distancia es más corta ok entonces es importante que dosifiquemos nuestro golpeo ok paramos y el último va a ser alternando piernas va comenzamos derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda así estamos ya lo tenemos mantenemos así nuestros 40 segundos me concentro dosifico el golpeo me acomodo mi cuerpo y estoy en puntitas porque así tengo más actividad a la hora de moverme ok mantengo muy bien paramos terminamos con nuestro trabajo con el balón ahora vamos a pasar a la fase 4 que es vuelta a la cama ok ahora van a ser 20 segundos vamos a tomar nuestra pierna derecha pierna derecha aquí al frente las dos manos 20 segundos ya nos lo están contando recuerden es muy importante que jalemos nuestra pierna hacia el pecho y que nuestra punta esté viendo hacia el piso aprovecho para mandar saludos al doctor Javier Lira a mi mamá Núñez Pacheco a Gina a Erda y a Jime muchas gracias por estarnos viendo les mando un abrazo paramos seguimos con la otra pierna igual aquí mantengo si siento que me voy a ir abro un poquito mi brazo para hacer equilibrio si ya lo recuperé vuelvo a tomar las dos manos va no se olviden respirar nuestra punta tiene que estar viendo al suelo ok paramos el siguiente ejercicio vamos a cruzar nuestra pierna derecha y vamos a intentar tocar nuestras puntas de los pies va comenzamos es hasta donde ustedes puedan intento llegar respiro inhalo exhalo y bajo y ahí lo mantengo no intento llegar no intento hacer esto eso no nos funciona hasta donde llego ahí me mantengo igual puedo volver a respirar inhalo exhalo y bajo muy bien cambiamos ahora pierna izquierda va cruzada vamos a tocar nuestras puntas dale igual no es necesario llegar hasta abajo el ejercicio se siente respiro inhalo exhalo y bajo ahí me mantengo ok sigan respirando muy bien ahora recuerden que al principio les dije que era opcional tener nuestro tapete entonces ponemos nuestro tapetito aquí muy bien vamos a abrir nuestro compás aquí y vamos a intentar tocar nuestra punta derecha ok con las dos manos estoy aquí respiro no dejo de respirar inhalo exhalo y bajo más mantengo recuerden que mi rodilla tiene que estar muy bien estirada intento que mi frente toque mi rodilla si no lo logro lo intento va aquí mantengo muy bien vamos a pasar con nuestra pierna izquierda igual intentamos la frente con la rodilla tocamos nuestra punta y mantenemos no olviden inhalar y exhalar dale ok me concentro recuerden que es muy importante hacer nuestros estiramientos con frecuencia esto nos va a ayudar ok ahora vamos a ponernos en cunclillas con una sola pierna estiro la otra y estoy aquí esto es para estirar nuestra parte de acá nuestras ingles es muy importante como futbolistas es la zona en la que más nos lastimamos en donde más sentimos dolor entonces aquí derechita si puedo abrir más mi pierna labro más eso está donde ustedes lo sientan vale estamos aquí no olviden sonreír espero les haya gustado el ejercicio el siguiente es la otra pierna estamos acá estamos aquí si puedo abrir más mi pierna labro un poquito más no se trata tampoco de super abrirla entonces con calma recuerden que es vuelta a la calma estamos aquí nuestros 20 segundos ok ahora igual las dos piernas en cunclillas vamos a ir aquí abajo saco el glúteo y yo bajo aquí vamos a estirar nuestras dos ingles esto es muy importante así que hasta donde ustedes sientan tampoco es necesario bajar tanto mis puntas de los pies estiradas bajo un poco más aquí estamos ok para terminar vamos a hacer mariposas ok estamos aquí vamos a intentar que nuestra cabeza llegue a las puntas va muy bien eso es ya casi terminamos nos paramos por último vamos a estirar un poco nuestros brazos aquí estamos aquí nuestro brazo izquierdo derecho perdón 20 segundos igual muy bien a la señal cambiamos brazo izquierdo dale cambiamos estamos aquí ok muy bien este es nuestro último ejercicio a la señal paramos muy bien paramos eso es muy bien ok espero les haya gustado mucho espero se hayan despeinado igual que yo que hayan sudado que hayan disfrutado la clase que se hayan divertido muchísimo les mando muchos saludos a mis entrenadores a mi familia a mis amigos y profesores de la facultad de ciencias y del instituto de ecología a todas las chicas del equipo representativo de fútbol soccer a todos los deportes a toda la comunidad universitaria y a mis amigas de la prepa también muy importante y pues muchas gracias algo muy importante que les quiero recalcar es que recuerden que el deporte no tiene género cualquiera niños o niñas podemos hacer cualquier tipo de deporte ok entonces listas para terminar ok muchas gracias voy a terminar el en vivo que estén muy bien no hay sorpresa el día de hoy esperemos vernos muy pronto muchas gracias a Deporte UNAM me parece increíble lo que estamos haciendo entonces hay que seguir las transmisiones de todos los deportes gracias que estén muy bien nos vemos pronto saludos a Ana Gaby perro a Javi a Piña a todos muchas gracias que estén muy bien nos vemos muy pronto espero se hayan divertido mucho